A mí me gusta verte reír, a mí me gusta verte saltar Como la luna que baña el mar Y entre tus besos yo me perdí Es algo que no puedo explicar Mi corazón se quiere escapar Ay Dios mío, olor a manse Mami, dame cuerpo, pero don't hurt me Like Rihanna, baby, just work me Work, 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 man Me gusta como bailas en la cama Tú quieres mi corazón y mi alma I call you, call you on the phone and tell you I love Ay, la, ay, la, ay, la, ay, la, I love you Well, I love your nephew en tu mente You my one and only, baby, you my solamente Dámelo caliente Break it, break it, break it down suavemente Take it, 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 take it Oh, 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 oh A mí me gusta cuando Maite la canta, que la Martina mata con la mirada. Me gusta niña porque le pone el alma, y se perina que tiene que me encanta. Pero nadie teque teque como tú, se me para el corazón cuando me baila. Pero nadie teque teque solo tú, porque sientes que te quiero con el alma. Teque 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 teque. Esa es así All my people see que bailando Throw your hands in the air Let's rock this party like its your birthday Shake it like you just don't care From the left to the right come on let me hear ya Teca, 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 te From the front to the back, come on a little louder Teca, 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 te Así